Hola señores, ¿cómo les va? Muy buenas noches Miren, esto es un pequeño video en el cual pues aquí voy a demostrar un poquito de mi colección Que digo, honestamente siento que no es la gran cosa, pero bueno, mi colección al fin y al cabo Y pues, son juegos que pues en lo particular a mi siempre me llamaron la atención y siempre los quise tener Y bueno, en su momento pues si los llegué a tener, bueno los tengo todavía a la fecha Primero quiero empezar con una colección que pues yo no esperaba que creciera tan rápido como es la del PSP Y pues aquí están algunos de estos juegos que, bueno, ahora sí que tuve la fortuna de haber disfrutado bastante Miren, este primero que vemos acá es el Pump It Up, Pump It Up Exit Portable Sí, basado en el jueguito este de baile que tiene ya bastantes años en el mercado y que todavía existe por alguna razón Pues esa versión a mi me encantó sobre todo, además de que es portátil porque fue una conversión bastante fiel de lo que es la, pues, de la máquina Digo, sin contar el hecho de que pues no tienes un tapete, sino que vas con los botoncitos del PSP En segundo lugar tenemos una adaptación que a mi en lo particular me encantó muchísimo que es el Darkstalkers Chronicles Y este juego a mi me encantó por la cuestión de que puedes combinar varios personajes, pues, la adaptación en general fue muy buena Digo, no fue exactamente un port exacto del Darkstalkers, o sea, de los otros Darkstalkers Porque tiene sus detallitos pero no deja de ser una buena versión O sea, se le podría considerar una versión aparte A ver, discurden porque este no quiere entrar A ver, permítanme Ahí está El tercer juego que les quiero mencionar A ver, voy a quitar esto tantito Ahí estamos Es el Mega Man Power Up Este es una adaptación del primer Mega Man que salió para el Nintendo de 8 bits Un juego bastante bueno, muy entretenido, muy difícil en muchas partes Bueno, no tan difícil como el original definitivamente Pero sí tiene sus detalles Y la cuestión de que este juego también Tiene la particularidad de que agregaron nuevos contenidos, nuevos enemigos Hasta dos jefes finales que no venían antes en la versión original del Nintendo De aquí que les sigue Dragon Ball Z Shinbo Dokai 2 Another Road Que pues no soy así que digan el mega fan de Dragon Ball Z Pero bueno, puede decirse de que sí Es una versión que a mí me gustó por la cuestión de Que se ve muy bien, se juega muy bien A mí honestamente yo cuando lo vi me sorprendí de lo muy parecido que se veía A los juegos que se viva para el Playstation 2 Y pues en general es una versión bastante decente De aquí seguiría lo que sería el Grand Theft Auto Liberty City Histories Bueno, Histories más bien Que este juego pues creo que fue de los primeros excitados que tuvo el Playstation portátil Bastante longevo para ser un juego portátil Valga la redundancia Muy largo, con un soundtrack bastante bueno Yo en lo particular no me considero un fan de los Grand Theft Auto Pero debo decir que esta versión a mí me encantó muchísimo Aquí estamos acá Ahora vamos con este que sigue, ¿cuál es? El Lumines 2 Que es un puzzle que fue prácticamente el primer gran éxito que tuvo El Playstation portátil Fue Lumines el primer puzzle que tuvo Puzzle de música hecho por la gente que hizo Res Hizo Space Channel 5 No me acuerdo que otros juegos, bastante bueno Aunque luego, aunque como en el caso En el caso del original también se podía poner bastante intenso a la larga De aquí seguiríamos con lo que sería Mega Man Maverick Hunter X Que no se te acuerdas más que un remake del primer Mega Man X Para lo que es el Super Nintendo Solo que esta diferencia de lo que fue Power Up Aquí lo vemos Maverick Hunter X Fue prácticamente un porte casi al carbono Solo que con gráficos en 3D No fue malo O sea, eso no es malo Porque al fin y al cabo te estás disfrutando de un juego Que casi es un íntegro Casi porque si me metieron algunas cositas nuevas Digo, no tiene tanto contenido Ni tanto valor de rejugabilidad Como este El Power Up Pero vale, a mi gusto es un juego que vale la pena Si eres fan de Mega Man Sobre todo de Mega Man X Mi primer gran juego que yo honestamente Lo adoré muchísimo Fue Guilty Gear Judgment Para Y eso principalmente porque no es la versión original Digo, no es la versión extamericana La que yo compré Sino fue la versión japonesa La cual no solamente incluye lo que es Judgment Como se ve aquí arriba Sino también se ve un poco de lo que es Guilty Gear Slash Que esta fue una adaptación que a mi en lo particular Me sorprendió por lo bien que se controlaba Y eso lo digo porque mucho goz de pelea en el PSP Al menos en la versión original que es el gordito Era muy complicado hacer los poderes Y en esa versión no tuve ese problema De aquí le seguiría otro juego que a mi me sorprendió muchísimo Que fue el DJ Max Portable 2 Que de hecho yo estoy esperando lo que es el Técnica Para el PlayStation Vita Este juego pues es un juego así De ritmo básicamente Con un soundtrack increíble Buenas animaciones Bastante difícil en muchas ocasiones No sé, es una joya De hecho creo que es de lo mejor que salió para el PlayStation Portátil De aquí seguiría un juego que muy poca gente Tuvo la oportunidad de probarlo muy bien Que el cual es el Crush de Sega Crush es un juego que básicamente trata de manejar Un cuate que tiene problemas de insomnio Y que tienes que estar en su inconsciente Resolviendo problemas, resolviendo puzzles y cosas así Un juego bastante único en el cual Switchas, perdón Cambias de la segunda a la tercera dimensión Cuando tú quieras Un juego bastante Con un reto bastante grande Pero por lo mismo es un juego que Siento que no es para todo mundo Por eso mismo Pero es muy rico Si ustedes lo llegan a ver Y todavía cuentan con un PSP O si está en la Me parece que también está en lo que es la La tienda virtual de la PlayStation Network Así de que si lo ven ahí Está a buen precio No lo duden Consíganlo, vale la pena The Crush seguiría Un juego que a mí me causó bastante adicción Que fue el Disgaia Afternoon of Darkness 300 horas invertidas en este méndigo juego Bastante divertido Igual muy difícil Ganar la Val es un Es un odisea Y seguramente los que juegan Disgaia Saben exactamente de qué estoy hablando Nunca tuve la oportunidad de jugar El modo multijugador Pero yo digo que no importa Considerando que el juego Tiene una longevidad bastante considerable Y aquí vamos otra vez A ver Otra vez está atorando esto Permítanme Ahí está Aquí está el Disgaia Vamos a con un juego Que a mi gusto También es bastante único De la misma gente Que hizo Lumens Que es el Every Extant Extra Que es un juego Tipo Bueno Es muy extraño Porque ustedes manejan Una especie de cursor Que tiene que ir destrozando Diversos enemigos En la pantalla Utilizando una especie Como de Carga sin Bueno Es una carga cinética Y entre más los vayas Destruyéndolos Vas modificando Lo que es el ritmo de la música Más o menos Como lo que es Es en Red Un juego bastante entretenido Pero también muy difícil Bueno Difícil No tanto por la cuestión De que sea complicado De manejar Sino porque Simple y sencillamente El juego Se acelera su dificultad Bastante considerable En poco tiempo Pero vale la pena También muchísimo A ver Otra vez Se me están aquí trabajando Los juegos Aquí Otro juego Que Lo tengo En lo particular No le di suficiente tiempo Para jugarlo Pero igual Un día Me le he hecho Un buen rato Que es el Final Fantasy Tactics The World of the Lions Que es un remake Del Final Tactics Que salió para El Playstation 1 Otro juego Que a mi gusto También vale Vale la pena Sí Porque sí Hicieron mejoras gráficas Cambiaron algunos Cinemas Displays Quizás el único problema Que tiene Es de que Se alenta a ratos O sea que No lo portearon Exactamente bien La gente De Square Enix Actualmente Pero para la gente Que no le importen Esos detalles Y ama Final Fantasy Tactics Y le gusta jugarlo De manera portátil Aquí está De aquí seguiría Aquí está A ver disculpen Porque esta Se rehúsa a cooperar Esto Ahí estamos Ahora vamos a entrar Con lo que es Un juego Que me sorprendió Muchísimo Su contenido Que es Resistance Retribution Este juego Pues como saben Está basado En la serie Resistance Que salió Para el Playstation 3 Solo que Retribution Tiene unas Este Como se dice Pues una trama única Con este sistema De juego único Manejas en tercera persona Tu personaje Hay más elementos De plataformas A mi gusto Creo que es el juego Gráficamente mejor logrado De lo que es El Playstation Portátil Y Yo honestamente Si Yo lo recomiendo Bastante Sobre todo Si lo llegan a ver Actualmente ya está Como por los Doscientos Cien pesos Si lo saben buscar Bien Muy 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 excelente Juego A ver Otra vez Se me está revelando Esto A ver Ahí vamos Otro juego Que de hecho Es una secuela Por decirlo así De otro juego Que tengo Que es el Guilty Gear Action Corps Que cual es Otra adaptación De la sociedad Guilty Gear Otro juego Que al cual Le di bastante duro Por cierto Si ven aquí Rayones Es porque Me lo autografiaron Aquí mis estimados amigos Luis Daniel Ramírez Arturo Castañeda Y Mariana Ortiz Actores de doblaje De México Un juegazo Definitivamente Y pues aquí Realmente no tengo Mucho que decir Mucha gente Ya conoce Este juego Así de que Muy recomendable Aunque actualmente Pienso que ya Podría ser un poquito Complicado de encontrar Gracias por ver el video